No te largas de una vez que tú no aportas nada Antes de que vinieran vendieron 15 mil entradas Que bueno que te está gritando la grada Porque ya sabemos que pasa a puertas cerradas No vino Sweet Pain, no pasa nada No vino Sweet Pain, estaba vendida la entrada Pero aquí estoy el que defiende La diferencia entre él y yo es que a mí sí se me entiende Se le entiende que eso a mí que me importa Y yo le gané y me puso a la gente en contra Me criticaron, me amenazaron, presieron tortas Porque no entiende aquí una vez Tú aquí no aportas Aquí se muestra humilde y adentro es otra cosa Adentro es muy creída, así es la cosa Yo no te voy a negar que tú eres una diosa Odiosa, 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 odiosa Odiosa en las opciones Vamos arriba y se nos damos en 3, 2, 1 Son unos comediantes, nosotros somos campeones Ellos rellenan, nosotros coherencia en patrones Por eso que dicen que soy odiosa, soy lo que supone Yo soy odiosa, hagan comparaciones Free, tienes toda la razón aquí Soy un comediante que ahora hace free Soy un comediante en el sampling Te gané como Chaplin Es camarada, por más de ellas que hagan, nunca me dices nada Y obviamente que es un comediante en el free Me ganaste No me hagas reír No me hagas reír, ya lo sufriste Chao Mari, chao Chisín, les ganó el chiste Ya gané, lo he hecho Hoy sí puedo levantar el pecho Es la primera vez que somos ustedes Y no puedo creer que esto sucede Nos van a criticar por todas las redes Lo que ustedes creen que es un bien para él Es un mal para ustedes Es un mal para ustedes No caigo en sus redes Bendito sea mi Dios Se gana si se puede Hoy estoy ganando El talento se me concede No me critican a mí Los están criticando a ustedes Ustedes son ustedes Les gusta esto y eso sucede Por favor quieren apoyar Ustedes paguen la entrada Pero para ver free real Para ver free real y está enojada Tranquila mi amor No te pongas morada No me pierdas la fe Nadie niega que eres buena Pero hoy me gané